Do the impossible, see the invisible Ro, ro, fight the power Touch the untouchable, break the unbreakable Ro, ro, fight the power 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 Hola a todos, soy Anselmo el Niordo y vengo desde el planeta Niordor en la galaxia Sphinter para poder grabar este vídeo y que podáis disfrutar de mi gameplay completo Antes de empezar me gustaría enviarle un saludo a mi amigo Leulogio que siempre me apoya cuando lo necesito Además me regaló unos plastidecors muy interesantes Antes de empezar también quería mirar el equipo Pokémon Voy a echarle un vistazo Por ejemplo a este se parece mucho a mi abuela Eustaquia Es igualita excepto los ojos que los tiene un poquito más rojizos Sé lo que estáis pensando, si mi abuela Eustaquia es así Debe ser muy hermosa No tanto como Mario Casas Pero sí que es muy hermosa Sobre todo para la edad que tiene Porque tiene casi 273 años bisiestos Preguntemos a este Hola señor, me gustaría echar un combate Pokémon para probar a mi equipo Y así ver de qué picoje hay y todas esas cosas que se hacen Oh sí, absorbeselo todo Bueno, subimos al nivel 8 y bueno, no está nada mal Sí, mientras cojo estas plantas me gustaría contaros un chiste Esto es un chino que queda con un japonés en un bar Y al llegar se encuentra con un loro y un comunista y se muere El comunista, el loro no porque el loro escapa volando antes de morirse Es un chiste que no todos pillan porque es humor inteligente La verdad es que mi amigo Leulogio, por ejemplo, siempre me pega cuando le cuento chistes Dice que no son divertidos Pero bueno, supongo que es porque es un poquito tontito Además, además nunca mantiene relaciones sexuales Y eso a los humanos les pasa fastura en cómo se comportan No me gusta el color del cuadrito Así que voy a cambiarlo por otro más bonito Color caca, en plan, como, como por ejemplo, este, este, con florecitas Oh no, este, este, este es color caca Color caca Bueno, cojemos esto Es una poción Bueno, me gustan las pociones Bueno, entremos en el gimnasio de Petalia Y este es nuestro padre Se parece un poco Sí, se parece un poco en los ojos Es el mismo color del pixel Bueno, sigamos hablando con este pequeño indigente Que ha entrado en el gimnasio de mi padre Y a ver qué es lo que quiere venir conmigo Vale, ok Pues ok, sigamos este indigente Y capturemos un Pokémon para él Podría contaros un chiste Pero no quiero agotar todo el humor del mundo Entonces voy a esperar un poquito Luego os lo cuento A ver, sale un Ralse Es un Ralse Es, es un Ralse Este Pokémon es muy extraño Tiene forma de niña Y tiene, es, es de género masculino Es un poco transexual Tiene una estética homosexual muy clara Y muy, muy, muy marcada Sí Vale, parece que ya hemos acabado Realmente no hemos hecho nada Simplemente darle a la A una y otra vez Pero bueno, este chico piensa que le hemos ayudado Así que tampoco quiero quitarle la ilusión Si me regalase algo, pues estaría genial Como por ejemplo una entrada para un concierto de Ricky Martin Ya que el último me lo perdí Porque se habían acabado todas las entradas disponibles Voy a visitar el centro Pokémon o no Sí, voy a hablar con esta mujer mismamente Este hombre debe de tener muchas ganas de copular Es un comportamiento que suelen tener los humanos Cuando llevan mucho tiempo sin practicar sexo Vamos a hablar con él Ok, pues vale, ok La cosa es que yo en el planeta Nyordor Todos nosotros somos hermafroditas Y no tenemos genitales Tenemos un ano debajo de la barbilla Y que se llama Grunder Con el que podemos utilizarlo para mantener relaciones Por cierto, además de todo eso También hacemos un baile sensual con un grito de guerra Para poder saber cuando alguien quiere mantener relaciones Es algo así como... Y bueno, se suele repetir durante 3 o 4 horas Depende de si has hecho bien la digestión o no Pero bueno, no estamos a eso Tenemos que atender a lo que viene a ser el gameplay Los humanos también podéis utilizar ese baile Aunque tampoco os lo puedo enseñar ahora Pero el grito es algo así Si también lo que podéis hacer es un par de cosas Oh, es un barco Esto es un barco Aquí vive Mario Casas En el barco O no Parece que no Parece que Mario Casas se ha mudado Parece ser que su barco era muy pequeño No le gustaba Y se fue Bueno, este es el bosque Petalia Supongo que habrá entrinadores Y bastante gente Y Pokémon y cosas Mientras os voy a contar otro chiste Para amenizar un poco el gameplay Esto es una planta que lleva sin regar pues mucho tiempo Entre 2 meses a 7 años más o menos Y entonces aparece un loro y se muere Es gracioso porque el loro se muere después de ver a la planta Entonces es bastante gracioso Es humor inteligente No todos lo pillaréis Pero no es porque seáis tontos Solo es porque tenéis un coeficiente intelectual Es que es el acento de Mjordor Intelectual que es inferior al mío Porque yo tengo un 215 Y es mucho Eso es mucho Creo que va a ser mejor Poner a Pepe el primero Por si nos encontramos algún comunista Se podrá enfrentar mejor contra él Está mejor preparado Es un chiste Menos gracioso que el anterior, claro Pero bueno Es humor fácil Podemos seguir por aquí, por ejemplo Hay un hombre bastante extraño Haciendo el baile de Zambito O igual es un apareamiento Quiere aparearse con alguien Este creo que es un comunista No va de rojo Pero tiene todas las pintas de perroflauta Y da un poquito de miedo Más que comunista yo diría Que es un anarquista Estrambótico Seguro que quiere matar unicornios Y no podemos permitir eso Así que voy a enfrentarme Con este pajarito Que seguramente lo hará muy bien O bueno Igual pues no tanto Por lo que estoy viendo Será mejor cambiar Bueno Vale Enemigo ha perdido energía Y se ha debilitado Vale Oak Pues Oak Pepe subió al nivel 3 Bueno Pues vale Pues vale Oak Es un poco pesado El comunista anarquista De izquierdas Que vota Podemos Y a Pablo Iglesias Y a Izquierda Unida Y toda esa cosa Que está junto ahora Si Vale Ha aparecido un Pokémon salvaje Tendría que ser El primer Pokémon Del episodio en atrapar Así que Vamos a ver Si podemos quitarle Un poquito de vida Y así de paso Pues no sé Capturarlo Un golpe crítico Le hemos quitado Bastante vida Intentaré no cargármelo Porque Es que La gente de derechas Es muy fuerte Cuando quiere Bueno Ahora no lo ha sido demasiado Pero Seguro que podemos Capturar Este perrito Tan bonito Y tan hermoso Vamos a tirarle Una Pokéball Y seguramente Así Podemos quedárnoslo Uno Dos Tres Y Sí Hemos capturado El perrito Bonito Seguramente Como tiene tanto pelo Y es así Como feucho Voy a llamarle Como mi amigo Leulogio Porque además Es una persona Que me quiere mucho Y que siempre me apoya Y que me pega Cuando hago las cosas mal Siempre Leulogio Espere Lo más Lo más gracioso Es que Es hembra Igual que Leulogio Vale Podemos seguir por aquí Y coger ese objeto Y todo eso Mira Este Este bicho Se parece un poco más A Leulogio Realmente Es así perezoso Como él Y Y con cara de tonto Estoy cogiendo las cositas Mientras Os voy a contar un episodio Esto Es un homosexual Que Conoce A un transexual Que Se lo quiere Le quiere mantener Relaciones sexuales Y entonces Aparece Un loro Y Y no se muere Sigue Sigue vivo Pero Aparece Un 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 comunista Que Que es ruso Y Y Se le cae el pito Es gracioso Porque Los Los comunistas No tienen pito Aquí hay dos gemelas Así que Mientras Luchamos contra ellas Podría contaros Por qué No estoy hablando Con Con los labios No me vais mover los labios Porque Estoy hablando De forma Telepática Con mis ondas cerebrales Para Que podáis Escucharme Sin que os de Un Un lapso Un colapso cerebral Porque Podría Podrías moriros Instantáneamente Si me oyeseis Hablar En En mi Lengua materna O con un Klingon Muy Serrado Suele pasar Con Tres de cada Cuatro Humanos Entonces No me la quiero No me la quiero Jugar Porque no quiero Que os pase nada Yo os quiero mucho Y os daría Besis de fresa Todos los días Este es el gimnasio De ciudad Cérrica Seguramente Deje Lo que viene a ser El combate Contra La Líder Para el próximo Episodio Y que lo pueda hacer La próxima persona Invitada a esta serie Pero De momento Voy a ver Que es lo que puedo hacer Contra los entrenadores Que hay antes ¿Vale? ¿Vale ok? Pues ok Bueno Dejo El episodio Aquí Delante de esta Líder de gimnasio De esta ciudad Para que El próximo Jugador Que juegue A este juego Pueda enfrentarse Contra ella Antes de irme Quería daros Un besito de fresa Y otro de caramelo A todos aquellos Que estén viendo el vídeo Poco más Solo quería Decir Que si alguien Quiere comprarme El último Disco de Justin Bieber Me lo envíe Por correo Os lo dejo abajo En la descripción Y por último Un abrazo Y espero que dibujéis Todos con vuestros Plastidecos Los mejores momentos De este episodio Y me los envíéis A mi twitter Que lo tenéis Abajo en la descripción También Un abrazo Y hasta luego Hostia puta Mi videojuego Pokémon Furia Dragón Está siendo un éxito De descargas Encanto Joen Teselia Yoto Alola Sino Y Kalos Juegalo Sé que a ti Mi querida audiencia Te va a encantar Te va a encantar